¿Cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente. Continuamos con nuestra actividad y en esta ocasión tenemos nuevamente a los chefs mexicanos Gerardo Méndez Lugo y Jessica de León García, quienes en esta ocasión se van a referir a la experiencia de los mexicanos cocineros, chefs o involucrados en la gastronomía mexicana que andan por diferentes países difundiendo nuestra cultura gastronómica, difundiendo nuestros sabores y bueno, pues enfrentándose a una serie de retos para poder llevar a la mesa de los comensales productos y platos originales de México. Los dejamos, disfrútenlo y hasta pronto. Hola, soy Gerardo Vázquez Lugo, estoy con la chef Jessica de León, somos cocineros mexicanos, estamos aquí. Aquí yo soy el mentor en esta aventura de traer la cultura gastronómica de México a Colombia, a Bogotá. Había habido intercambio cultural desde hace muchos años, sigue habiendo este intercambio, hay intercambio de productos y actualmente estamos utilizando maíces nativos y creollos de Colombia. El maíz es la base de nuestra alimentación, pero no solo como un producto, sino como sistema de policultivo y la base cultural de la comida es comunitaria. Se cultiva en comunidad, se cosecha en comunidad, se desarrolla, se sirve y se consume en comunidad. Esta es la base de la Declaratoria del Patrimonio Cultural de la Humanidad, que se dio hace muchos años, de lo cual me siento privilegiado de haber podido ser testigo de este magnífico e increíble evento que creo que marcó un parteaguas para la cocina mexicana tradicional en el mundo. Entonces, bueno, Jessica que está aquí con esta aventura, utilizando producto local y trayendo nuestras técnicas, nuestras tradiciones, vamos a hacer cambio de menú porque la cocina mexicana también es cambiante, cambia de acuerdo a sus diferentes épocas, ligadas siempre a las festividades civiles y religiosas, familiares, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Entonces, Jessica, cuéntanos, tres segundos, tu aventura de cocinar en Colombia, transmitir el conocimiento de hacer tortillas a cocineros colombianos. Bueno, hola a todos, estoy muy contenta de estar en Bogotá, tengo alrededor de dos meses, estamos trayendo lo más tradicional mexicano acá con productos locales, sin embargo con recetas, y aquí como bien lo dijo el chef Gerardo, nuestro mentor, referente a todo lo que tiene que ver en cuanto a historia y productos mexicanos, estamos implementando lo que no se ve acá, estamos quitando todo lo que es Tex-Mex, son productos y producciones a larga cocción, estamos pues muy contentos, estoy muy contenta de tenerlo aquí en Bogotá, es muy importante para nosotros, obviamente que él nos dirija, que él nos dé la primicia de todo lo que estamos haciendo, como bien lo comentó, vamos a hacer un cambio de menú y seguir con la cocina tradicional, que es lo que estamos rescatando en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo, Colombia, México y en el mundo, abrazados por lo que nos une, que es el placer de una buena comida tradicional. Gracias.